Ok, buenas chavitos, chavitas, me acabo de ver dos stand-ups, dos monolocos de Franco Escamilla, los dos que están en Netflix, que son Bienvenido al Mundo y por la anécdota, ¿cómo era? Por la anécdota, ¿vale? Y bueno, si queréis mi reacción, tenéis abajo en la descripción la información, comisiones, precios, bien a mis directos, lo hemos visto ahí, ¿no? Bueno, qué pesados, y sí, hay uno más de, hay uno más, pero que es de globales, ¿no? Se supone que no solo es él, seguramente me lo vea más tarde, quizá le hago vídeo, ¿no? Porque parece que va a ser una pelea entre más y así, lo de esto, pero como voy a meter un maratón hoy, pues tengo ganas, tengo ganas de los monolocos, ya haré, ¿vale? Así que, un segundo, que le hago un perma, este gilipollas, le hago un perma, le hago un perma, le hago un perma, le hago un perma, puto resalo de los cojones, he echado otro más, retrasado de los cojones, ok, y bueno, este vídeo lo voy a hacer más que para hacer el spam, ¿no? De si queréis ver mi reacción, que puto de los cojones, Dios mío, hostia puta, me duele el pecho, para hablar un poco de Franco, sí, así de paso también, me lo saco un poco de encima, ¿no? Esto de Franco es que a mí que nunca he hablado de él, y bueno, obviamente, me he visto todos los vídeos que tenía en YouTube, ¿vale? Para evitar retrasados de mí a la que vengan ahora, ¡Mírate! ¡Es mejor el de Japón! ¡Es el mejor el de...! ¿Vale? Así me he visto los retrasados y me los cargo a gusto, ¿no? Y nada, vi un vídeo de tops de monologuistas, ¿no? Y lo gracioso es que ni siquiera lo pusieron en... Vale, y ni siquiera lo pusieron en el top, pero lo mejor es que lo pusieron antes del top, dijeron que no es que sea malo, pero no lo ponen en el top, lo cual es como... O sea, este hombre tiene una fanbase increíble, literalmente cuando... Lo conozco desde hace ya bastante, ¿eh, Franco Escamilla? Lo conozco desde hace bastante a Franco Escamilla, ¿vale? Ya era un año o más, cuando me mudé aquí, ya me lo presentaron con el que llamaron luego crecioros, ¿no? Y es un descojón, ¿eh? Me encanta, es buenísimo, es súper cercano y tal y muy... ¿Cómo es la palabra? Ahora, eh... Oye, sigue, por mí, ¿eh? Por mí encantado. Sigue. Eh... 100 bits, bueno, eh... ¿Por dónde iba ya? Mierda. Eh... ¿Cómo que...? Me gusta mucho Franco Escamilla, me gusta mucho su forma de ser y eso es lo importante de los monólogos. Lo importante de los monólogos no es el chiste, ¿vale? Es como contar el chiste, ¿vale? Y este tío es un hombre de familia, un hombre ya... curtido en la vida, como se podría decir, ¿no? Muy familiar. Esa es la palabra. Labra, ¿vale? El muy familiar, yo odio la familia. Vale, yo soy alguien que odia familia y soy un antisocial de mierda. Otros 100 bits, gracias al experto... ¿Experto? ¿Es tu nombre? No sé. Eh... ¿Ya son 400? Venga, hasta los 1.000. Eh... ¿Cuándo iba? Eh... Y me gusta. O sea, es como algo que es contra mí que me gusta. Eso quiere mucho talento. Yo creo que este hombre tiene mucho talento en lo que hace, ¿vale? No digo que sea el mejor o esto porque estoy muy desenfocado, ¿vale? En el tema de stand-ups y monólogos, ¿vale? Pero de hispanohablantes me son unos cuantos, ¿no? Eh... Por nombres, ¿no? Yo ya sabéis que con los nombres soy horrible, soy horrible, ¿no? Eh... Pero oye, vamos a ver más en directo ahora, así que bueno. Y bueno, ¿por dónde iba? Eh... ¿Comisiones? Esto sí. Así que vamos a hablar un poco de los dos monólogos, ¿vale? No estoy seguro si estos dos monólogos que tiene, los tiene subidos en YouTube, ¿vale? Porque hay algunos chistes en los monólogos que ha dicho que ya los había escuchado. No sé por cómo, ¿vale? Por lo cual no sé si los tiene subido en YouTube, estos dos también, así que... Pero bueno. Eh... La anécdota. El anécdota es el de la mujer con el entierro y la de... ¿Quién eres? ¿Y qué más había? Ah, fuck. La mujer, la mujer, la señora mayor del entierro, qué puto descojones. ¿Quién eres? Y en este básicamente es el de... En el anécdota, el invendido al mundo. ¿Está bien con su esposa? Ah, sí, lo de la ducha. Sí, lo de la ducha, ¿vale? El de... Anécdota es lo de la ducha, ¿no? Los hombres y mujeres, clásico, ¿no? Que nada más, nada menos, ¿no? Y lo del helicóptero. Eh... No, que me he descojonado como una mierda, ¿vale? El invendido al mundo básicamente es él siendo como padre, ¿no? Siendo trabajando con lo del niño y la niña. Son chistes básicos, ¿no? Cómo él es alguien tímido y no le gusta el entierro y encima que no es ni siquiera familiar suyo y cómo se relaciona. Y luego, básicamente, la diferencia entre hombre y mujer para tardar en vestirse, ¿no? Luego tenemos el de invendido al mundo, en el cual tenemos un problema con el hijo que se mete a la pelea y un problema con la niña que... La puta niña de mierda. No la de Franco, la otra. La mierdina. Joder. Y más que esto, más que hacer spam de comisiones y tal, me gustaría preguntar algo, ¿vale? Esto quiero que los comentarios sean una respuesta a ese sentido, ¿vale? ¿Cuál ha sido el chiste, el monólogo, la parte que más os ha hecho gracia? Eso. ¿Con cuál más os habéis reído? Bueno. Pues ya no fuma. Es la Grici. Pues yo no le veo la gracia. Mario La canción a Mario La canción a Mario La canción a Mario Cuando le fue infiel El cabrón de Franco a su mujer Con Mario Pero lo bueno de ese chiste Es que todo el monólogo Está diciendo lo de Si no eres hombre eres puto No pasa nada solo te gustan los hombres Con los zapatos, con la ducha Para que luego el chiste tenga más impacto Con él cantando una canción a Mario ¿Entendéis? Es que es un genio, me encanta Ay Dios Por la anécdota Ay Dios O como la mujer de Pues doperan Pues doperan El gato También lo vemos todos Invoca un gato blanco, invisible La profesora hija de puta El amigo de mi hija El mejor amigo Ay yo soy la folla Pinche Nintendo Es lo gracioso Es lo sorprendente La puta niña de mierda Con lo del cine Que descubrimos que Lo del cine Pero tienen 7 años ¿Cómo van a ir solos? Puta mierdina Pero bueno Decidme que veréis en los comentarios ¿Vale? Ay Dios Ay Uff Du ¿De quién eres?